Bien, momento de recibirla a ella, que le cortamos la merienda. Está masticando. ¿Qué estás comiendo? Te miró perfecto. Estamos de entrecasa merendando juntos con la señora Edith Hermida. Un aplauso a ella. Figura de bendita. El suceso de las noches por el 9. Así que bueno, estamos felices de tenerte. Y además me encanta esta versión recontrapicante que has adquirido en las últimas semanas, Hermida. So, te digo... ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Qué dije? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, uno de los temas de la semana fue el escándalo en relación al COVID positivo de Nicole Neumann. Todo lo que se tejió en relación a que ella, poco menos que responsabilizara a su empleada doméstica. Y vos le dijiste, es el karma de la muki que la persigue. Bueno, pero ¿por qué ella tuvo un episodio muy conocido por todos? El tema de la muki, infantita y todo eso. Digo, es el karma, ¿viste? Sigue con lo de la muki, vos. Pero fue un chascarrillo. Sí, sí. Bueno, detrás del chiste, ¿viste? Sí, siempre hay una... El chiste y su relación con el inconsciente. Todos les hicieron chiste a pobre Nicole, pero le dieron en los chistes que la destrozaron. Pobre, pobre Nicole, sí, sí. Ya ahora tengo ganas de abrazarlas. Sí, sí, está bien, me gusta. Panquequeo. Está bien. Y le creíste, hablando de panquequeos, no sé por qué se me disparó Pampita cuando dijiste panquequeo. ¿Le creíste a Pampita el apoyo a Nicole? Esto de decir, bueno, tampoco una casa de brujas, no estemos, digamos, marcándole el paso a las personas que, bueno, están enfermas, ¿no? Como Nicole. Pampita no la tolera. Es brava Pampita, ¿viste? Es picante. Ella todo tiene... Lo que pasa es que tiene esa cara tan angelical que la ayuda en todo. Imagínate yo con esa cara, por Dios, no me paraba nadie. Pero ella tiene una cara angelical que todo le queda bien, pero no la soporta Nicole. Pero me parece que como ella en algún momento también fue víctima y como que tuvo víctima en cuanto a hacer, viste, estar en el ojo de la tormenta, en ese sentido... Pero, Edith, ¿por qué crees que la castigan tanto a Nicole? Digo, ¿qué sé? ¿No la quieren en el ambiente? ¿Le están cobrando cosas? ¿Qué crees vos? Porque no es empática. No es una chica como empática, ¿no? Me parece. No sé por qué. De verdad, nadie la quiere. No, quizás tiene como esa cosa que parece fría y distante, pero los que la conocen dicen que no, yo no la conozco, entonces tengo la misma sensación que vos. Pero antes, a ver, y ¿sabes qué? Tenemos para recordar, recordar, el informe que hizo Bendita sobre la relación entre Nicoleta y Pampa, que me parece que deja mucha tela para cortar. A ver. Y cuando quieren son bravos también, ¿eh? ¡Ah! Los únicos malos no somos los chimeteros. ¡Ah! Los editores. ¡Ah! Los editores. ¡Ah! Los editores. ¡Ah! Los editores. Vamos a ver si fueron los editores. Lo compartimos. Ahí va. Yo ayer la veía, Niki. Se fue muy enojada. En su Instagram hizo descargos largos. Contra los chicos de intrusos. ¿No? Ah, mira. Creo que la intención de Nicole era que no se filtre la noticia. No, pero es imposible. Para poder transitar esto tranquila, en paz. Tranquilo, muchachos, no pasará. Y después hay especulaciones de dónde se filtra, porque si ella lo mantiene tan íntimo, pero tan privado, y no se lo cuenta a nadie, y a la única persona que se lo cuenta después se filtra, como que hay pocos sospechosos, parece. Tranquilo, estás en una comisaría. ¿Pau, dónde sentiste que no estuvo correcta? Es tan buena. Si nos medimos con la misma vara, la única que salía de la casa era ella. Quedate en tu casa, porque no podés salir. No sabemos. Yo te lo digo en sabemos para nosotros. Viste, a puertas cerradas no sabemos si la persona salía. Ella dijo Nicole. No sabemos si... Nicole dijo. ¿Quién contagió a quién? Eso tampoco lo sabemos. Bueno, ¿por qué no la dejó quedarse en su casa? No, digo, me... ¡Cá, cá, cá! ¿Le podríamos preguntar? ¡Cáganle! Caen la volteada, eh, Mica y Cubero, ¿no? ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Tira ahí la indirecta de que fueron ellos los que filtraron la noticia. Este era el momento para que se pongan los dos de acuerdo para llevar este momento juntos. Amarse el uno al otro. Las chicas... Es una buena oportunidad. No, pero parece que no hubo del otro lado mucho interés en ser parte de esto. Igual no entiendo que sos terrible, eh. Que tal vez no quería contar ya a mi una, que era el día que tenía que reincorporarse. No hubo nada, mi amor. No, estoy suponiendo, no sé si eso es verdad. Pues sí, nos hemos saludado, hemos hecho tapas juntas. Creo que ni nos hablamos cuando decimos la tapa. Puede ser. Excelente. En tu programa que me decías, Mucamita. Fíjate. Es una de las que lo decía. Creo que sos mamá. Ni piensa en algo así. Y que sabés que a tus hijas les puede pasarnos en el colegio, en algún lado. Y te recordás en esa situación, haciéndole bullying a una persona. No, nunca te dice bullying igual. Y decirle a alguien, Mucamita. No porque sea malo el nombre. No porque sea malo el nombre. Ojito, eh. Había una intención de malicia y de agresión. No había. ¿Por qué esa maldad? Se dice que le pidió a Cubero que venga a sudar, porque está sola con las tres chicas. Tres. ¿No? Tengo entendido que no. ¿Y de dónde sale esa versión? Mala leche. Fue como, wow, lo invitó a vivir en la casa. Sí. ¿No? No, no. ¿No? No, no. ¿Y de dónde sale esa versión? ¡Ay, yo! ¡Y, yo, 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 yo! Cuanta info mentira que anda por redes, ¿no? Sí, no, mucha mala. Igual te digo, él puede ayudar muchísimo. Sí, claro que sí. Puede traer las compras del supermercado. Y además puede dar afecto a través de un vidrio, ¿no? Charlar con las chicas, hacer chicas como están. Hablan como están, como no están. Ah, qué hacé, qué hacé, cómo te va. Hay mil cosas que puede hacer un padre. Ay, papá, argentino. Y en tu programa que me decías, Mucamita. ¡No! Yo, si fuera a Cubero, aprovecharía esta semana para... Ojalá. ...para demostrar todo el amor que le tengo a mis hijas. Muy buena. Y que Nicón no mire más nada a lo que se está diciendo. ¡Impacto! Le podríamos preguntar, ¿no? No, no. ¿Y Jorge? ¿Y de dónde sale esa versión? Y Emilia. ¿Por qué no la dejó quedarse su casa? Ay, qué maldad del informe. El informe merece un aplauso. Sí, el informe es bien los editores con todo. Y el budín de la señora Elby Termina merece otro aplauso. La verdad es que el budín es todo. ¿Estamos veredando con vos? Lo hizo el camparito. Ella es cocinera, ¿viste? Ah, qué bueno. La cuarentena hizo todos los platos. Qué bueno, ¿no? Y rescatando lo que se veía en el informe, a mí me parece, O Pampita está convencida de que Nicole, de que Mica y Cubero filtraron todo lo de Nicole. Está convencidísima, está convencidísima, es probable, chicos. Es probable y la historia... Bueno, también ella, para mí, hacia alianza con Nicole, la suena el espanto contra los ex, ¿me entendés? Porque de alguna manera, ella supo sortear mucho mejor el tema de la ex con la China Suárez y la de Jame Ticuña, hay como un silencio ahí oportuno, pero la detesta. Sí, claro. Bueno, es muy fuerte la historia. Yo estuve repasando el paso a paso de esto que se habría filtrado y no queda claro, Edith, si la empleada doméstica que Nicole dice que vivía en su casa y salía cada 15 días a ver a su familia, pero volvía, estaba efectivamente en una situación legal. Quiero decir, no porque estuviera informal en su trabajo. No queda claro si todo ese movimiento efectivamente era como Nicole lo cuenta, o de alguna manera la empleada era una rehén de Nicole. La gente de la Unión de Trabajadores de Empleadas Domésticas, de Empleadas y Empleados Domésticos, dijo que la situación era rayada a la esclavitud. Bueno, porque está prohibido retener a tu empleada por ley en este momento. Y Nicole la habría retenido. No seamos injustos con Nicole. ¿Cómo la va a tener capturada? Digo, será un arreglo que tiene con la señora. No, pero están diciendo que por poco la tiene esclavizada. No, no, pero no lo debemos nosotros. Se da un arreglo que tiene Nicole con la señora. Lo dice, pero por supuesto, pero lo dice el sindicato. Porque quiere decir, cuando la empleada de Nicole, Edith, cuando la empleada de Nicole da positivo, ella la manda a un centro de aislamiento, pese a que ella misma ya se había contagiado. Entonces, no la quiere contagiada. Adentro de la casa la manda a un centro de aislamiento, pero esa ya estaba contagiada. Entonces, no me digan que no hay algo de segregación ahí, por favor. Polémico, polémico. ¿Qué opinas vos, Edith? No sé, me parece que le cae mucho a Nicole. Me parece que ella tiene... Hay unos permisos para cuidados de menores que se pueden habilitar. Y en el caso, me parece que no sé si es Nicole la que la manda a un centro de aislamiento o es la obra social de la empleada que la mandan a una... A veces está la tendencia de quedarse, digamos, del lado de la empleada doméstica y en contra de Nicole. Pero puede ser que no lo haya decidido ella, el mandarla a un centro de aislamiento. Aparte, ¿qué hace? Estaba protegiendo a sus hijas, Nicole. No hizo nada incorrecto. Pero eso se tenía COVID. No, pero él no demostró empatía. Bueno, pero no sabía todavía que eso tenía el COVID. Después se entera. Pero la podía haberla dejado en la casa. Claro. Me parece que eso es lo que nos resulta más antipático de toda la historia. Bueno, pero también en este momento que la actual actúa como fue. Bueno, ¿cómo podemos...? No viven en dos ambientes. Resulta antipático. Comparto con la señora mía. Voy a Carlos Monti, que tiene una consulta para ti. ¡Ay, Monti! ¡Monti! Vos no te hacés la sexia, Monti, ¿eh? ¿Qué pasa, Edith? Edith, te voy a hacer una pregunta. Es cortita, es fácil, sin repetir y sin soplar, como diría Soldán en el famoso Feliz Domingo. ¿No? O si querés, otro conductor que hacía este juego. Si tuvieras que elegir entre Nicole y Mika Biciconte, ¿con quién te quedás? Con Nicole. ¡Apa! Vamos, me gusta, me gusta por tener la respuesta obvia. Mira, pero Mika, que compañera cae el canal, chico. Pero por eso me gusta, porque no es la respuesta obvia. Bueno, se jugó. Los motivos, por favor. Vamos, vamos. Me encanta cuando te hace hombrito, Edith. Me encanta. Los motivos, claro. Y por eso yo tengo, quiero ser como Nicole. ¡Ah! ¿Querés saber algo, Edith? Todas queremos ser como Nicole. Claro, yo hubiese querido nacer como ni en el cuerpo de Nicole. ¿Y quién no? De envidia. No, te digo, hablando en serio, yo la conocí personalmente hace relativamente poco en un aeropuerto. ¿Cuándo existían los aeropuertos, te acordás? Sí, qué época. De la cruzada estaba con Tassi en ella. ¡Qué impactada de la belleza de esa mujer! Es muy bonita. Ella es impactante. Con un pantaloncito de gabardín, una chatita sin maquillaje, un gorrito y, digo, bella de grito. Bella, pero bella mal de esas que dan bronca de lindas que son. Así que, toda mi admiración a la belleza de la señora Neumann. Bueno, Edith, te voy a despedir, te voy a dejar con el budincito. Te quiero agradecer que siempre te prestas tanto. Mi hermana me manda mensaje y me dice, no comas en cámara. Te queda, todo te queda bien. Y del termotanque de atrás no te dijo nada, que se ve el termotanque. El termotanque, tengo todas las cosas del horno. Uy, era todo el sordeno. Yo soy muy genial, me encanta. Bueno, que la sigan rompiendo como todas las noches con bendita. Un beso a Beto también, que siempre nos tiran a mejores, un amigo de este programa. Y a todo el equipo hermoso. A la Nince, a Carla, a Keijero, al licenciado, a todos. A los que me estoy mirando, a Ani Ventura, a Freire, ¿están Freire todavía? A todos, a todos, por allí. Beto tampoco tiene la casa de Florencia Peña. No. La Nince, el termotanque. Pero Beto tiene la casa en blanco y negro, horrible. Es verdad, con un cartel muy distractivo atrás. Porque yo estoy leyendo... Ama, ¿qué quiere decir ama, Beto? Te juro, todo el programa leyendo el cartel como una pavota. Y es el mismo cartel siempre. ¿Por qué lo sigo leyendo? Porque me distrae el cartel de Beto. Me distrae, me distrae. Pero no tiene el mejor rincón que tiene. No tiene otro, pobre. Es un feliz. Besos, Edith. Gracias por todo.